¿Cómo te puedo decir? 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 ¿Cómo te loУ? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? del TCM. Mira, esa es parte también del privilegio de trabajar aquí en Azteca y formar parte de este complejo tan hermoso todos los días. No dejo de asombrarme de lo espectacular y el orgullo de tener un TCM aquí en la región lagunera cuando empiezan a regar los campos. Es imposible no detenerte y observar las canchas preciosas, los chavillos ahí entrenando. Eso es otra parte también de una anécdota, por llamarle así, pero sobre todo de tener ese privilegio de todos los días pasar por la sala de trofeos, siempre volteo por si hay alguna novedad, si ya movieron los trofeos para un lado o para el otro. O sea, ha sido muy, muy padre mi relación Azteca, Azteca Laguna y Santos. Lo dijo en el partido más reciente que a David Medrano y al Warrior, hizo la palabra Alejandro Aragorri. Y pues nada más y nada menos que los seis títulos, ¿no? Los seis títulos han sido bajo las transmisiones de Azteca. Han pasado muchos comentaristas. Actualmente los ratings de los Juegos de Santos son de los más altos. No los hagamos. Así como Azteca le ha hecho un gran servicio a Santos, Santos siempre ha estado dando la cara, estando permanentemente liguilla, protagonizando finales. Y Azteca sabe que Santos siempre ha estado ahí en eso, protagonizando el torneo. O sea, faltando cuatro o cinco jornadas, hay equipos que no tienen nada que hacer. Y Santos siempre le mete interés. Todos los partidos de Santos son interesantes. Aquí en Torreón, de cada diez partidos, siete son buenos. Es raro que no haya un partido bueno aquí en Torreón. Y eso ha sido también una gran relación que ha fortalecido. Insisto, pues seis campeonatos desde el invierno 96 hasta el último, el del 2018. Todos han estado por la pantalla de Azteca. Y eso pues nos dice que la relación siempre fue muy buena, ¿no? Al corazón de los laguneros.